¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duela nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, me enamoré Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías Sin pena, yo no tengo balas Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, me enamoré Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo no soy loco cuando lo muevas bien Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Así que no hay más No hay nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termino enamorando Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Después de estar tomando Si termino enamorando La mente No hay más Pa' mi Hey, me quedé maquinando Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves Mama, quiero tenerte siempre aquí Mama, no te mueves así El curso se me acelera y me puedo morir De una y mil maneras, siguen haciendo así Bailando eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin Killamame, Chimbala, Sayon y Lennox Big One, el productor de oro Baby MC, y esto pa' que lo baile Puerto Rico RD y el mundo entero Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelí negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla Cuando otra me habla Se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelí negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú Sé la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón Te lo destroza y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme El me, la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estás soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelí negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella, a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero esto enclaraste que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelí negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelí negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Pa' después me da yo porque ya hicimos Tiquet Nos pusimos traje corto Le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella Pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta Dictive con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan En la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrear pero les sale de grantí Cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía celo de noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Si no paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está a la vez Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me chora El reggaetón le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón le pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Dando vueltas por la city Dando vueltas por la city, city Há deals con sus amigas Llego en un maquinón y está con sus amigas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.